¡Ahhh! ¡Otra vez y una bala de la mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Te juro que los malos moestos ¡Siempre! ¡Siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, dale, oh! Dale 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 chabalel Como en la vida Ayer cuando hubieras las situaciones entre auquines Y ahora con un sol que comienza Limpiar un poco los aires Acá en esta ciudad De la región séptima de nuestro país Yo te quiero ¡Los chabalelos del cielo! que perdemos al estar, seguro que nos van a los comestos. Cristian Contreras, con el número 20, Silip Araoz, con el número 11, Gonzalo Villar, Director Técnico de Conchagua, Club de Deportes, el señor Raúl González, con el número 24, Fabián. En el momento de la administración, portería, estampara, el cafecito, la sopa de pilla, portería, peloteros, todos pertenecen al cuerpo de bomberos de Icauquenis. Me parece que es la primera vez que veo que el cuerpo de bomberos trabaje tan fuertemente con el club de su ciudad. Bien por los bomberos, chicos buenos. Bien por los bomberos, chicos buenos. Bien por los bomberos, chicos buenos. Bien por los bomberos. 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 Bien. Bien por los bomberos. Bien por los bomberos. Bien. Bien por los bomberos. 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 ¡Gracias!